¿Cómo están amigos de YouTube canal, señores? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo video de Call of Duty Black Ops 4 de la beta y traigo una pequeña guía, seguramente si llegaste a este video tienes un poquito de curiosidad cómo funcionan los nuevos especialistas en este juego, así que te traigo una guía rápida, una guía básica para que tú aprendas más o menos en qué circunstancias utilizar cada uno, así que pues nada, comencemos con esta guía, la beta de Black Ops 4 está muy, muy interesante y hay que verla con detenimiento, así que bueno, comencemos con esta guía. Pues bueno, en esta beta van a aparecer todos los especialistas, recordemos que hay un tope de nivel normalmente en las betas de Call of Duty y ahora que ya está activa, te traigo más o menos lo que yo he podido probar de cada uno de estos nuevos especialistas que hay dentro del juego, en qué circunstancias utilizarlos y si sabes que, si sigues mi canal de antaño sabrás que Call of Duty es uno de mis juegos favoritos y que disfruto jugar muchísimo, además de que estoy haciendo algunos directos en las noches jugando esta beta y a veces Fortnite, así que si deseas pasarte por mi canal de Twitch serás bienvenido. Así que bueno, comencemos con Ajax, este nuevo especialista que no habíamos visto, que trae un escudo y aparte trae una granada de stun que se llama 9 Bank o 9 Bank, que lo que te sirve este especialista es mucho más defensivo, aguantar dentro de los puntos, ya sea Hard Point, Domination, aguantar alguna bandera y es muy interesante utilizarlo en el nuevo modo que hay de este Call of Duty. Entonces es muy bueno este para aguantar y para ser un poco defensivo voy a ponerlo en defensivo y ataque un poquito más ofensivo la división de estos especialistas para que con tu modo de juego te acostumbres al que tú más quieras, al que más se acomode a tu estilo. Entonces tenemos este que trae un escudito y una Stone Grenade. El escudo está muy pasado ahorita y creo que utilizarlo en la beta será importante para subir de nivel y tener muy buenos resultados. Después tenemos Battery, este especialista que ya habíamos tenido anteriormente y que funciona de manera en que tú puedes lanzar una granada que es como una Semtex y aparte tienes la War Machine, que esto es un especialista y el otro es como tu habilidad mucho más ofensiva. Entonces tienes una granada y una War Machine. Esto te va a servir muchísimo porque hay que recordar que las granadas no aparecen como principales en este juego, sino como a veces como especialista o a veces en tu clase, pero tienes que gastar un slot. Entonces la granada que más te recomiendo es esta de Battery junto a la War Machine que es muy ofensiva. Entonces creo que esta puede funcionarte muy bien para los modos de juego en los que necesitas conseguir objetivos, en las que necesitas ir a lugares, ¿no? Hardpoint, Domination y todos estos modos de juego y pues te puede servir para un inclusive para defensivo o para ofensivo. Entonces después tenemos el Crash que es completamente de apoyo, de ayuda. Tiras el Tag 5 que es un radar. Ahí podemos ver que el radar en el mapa es una zona, es algo a lo que funcionaba en Black Ops 1. Si tú vienes de antaño, en donde ponías un radar y en una zona delimitaba un círculo especial y funciona bastante bien ese para ver de dónde vienen los enemigos. Y el Assault Pack, tú lo tiras y le das balas a todo tu equipo dentro de algún punto. Entonces este es mucho más support. Si no tienes ni idea de qué es lo que hace su Assault Pack, aquí nada más literalmente lo tiras y ¡pum! Vámonos para adelante. El Fire Break es uno de los más interesantes y es uno de los que combina entre ataque y defensa. El ataque con el Purifier es un lanzallamas. Si tú has visto en la beta, si has jugado mínimamente la beta podrás darte cuenta que el Purifier está muy fuerte ya que no deja que los enemigos se regeneren su vida si han sido tocados por el fuego. Entonces el Purifier está muy muy fuerte. Yo no lo he usado tanto pero mis amigos vaya que sí lo han utilizado y nos damos unas buenas risas. Y lo que tienen en problema es su Special Issues, su habilidad especial que es el reactor Core que es como un... Si vienes de Black Ops 3 podrás recordar que el stunear a la gente alrededor y aquí funciona de la misma manera. Tú haces que en tu círculo se stuneen. Entonces ¿qué va a ser esto? Que si tú estás a la defensiva activas tu reactor y alguien llega con alguna otra habilidad. Esta te puede funcionar muy bien. Así que es un balance entre ataque y defensa. Después tenemos Nomad. Sí, recordamos también es uno de los que apareció en Black Ops 3 pero ahora un poquito más distinto porque tenemos el K-9 Unit. Aquí tenemos los perritos. Ya no aparecen como un scorestreak sino tú puedes utilizarlo con el Ambush y el Nomad. Entonces es muy interesante utilizarlo porque puedes matar a la gente de manera facilísima con el K-9 Unit. Y aparte la Mesh Mine, si recordamos antes había como un disparo que tú metías y que desintegrabas a tu rival. Ahora con esta Mesh Mine lo que vas a poder hacer es tirar dos minas y conectarlas entre sí para que si alguien pasa, pum, explote toda esa zona. Entonces es un muy buen especialista si tú eres mucho más de quedarte dentro del punto y aparte mandas a tus perritos afuera. Es un especialista, no es una habilidad, no es un scorestreak. Bueno, sí es una habilidad pero no es una racha de bajas. El K-9 Unit te puede funcionar muy bien en esta beta porque no mata tan rápido pero sí te sirve para manejar mejor el mapa y tener control de todo el mapa. Después tenemos el de Prophet que es el Tempest. Es un poco distinto y un poco más complicado de usar. Si tú en Black Ops 3 lo utilizabas te vas a dar cuenta que no es tan sencillo. Tienes que tener disparos mucho más certeros pero una vez que logras conectar con algunos disparos sigue teniendo el mismo efecto que anteriormente y a mí este se me hace uno de los más fuertes con uno de los que voy a comentar más adelante. El Tempest también deja la electricidad y tú puedes llevarte fácilmente muchas bajas con el Tempest pero tienes que tener mucho mejor puntería. El Seeker Shock Mine es algo, es un, pues ahora sí que un carrito que tú avientas al mapa y estunea a la gente. Tú puedes seguir su trayectoria. Entonces este carrito va a llegar y va a electrocutar a toda la gente que hay alrededor de la zona. Entonces esta es una pasada para llegar a los puntos. Avientas ese carrito y rocheas con todo porque seguramente va a obtener algún stun y va a petrificar algún enemigo. Prophet es uno de los que más fuerte en esta beta puedes utilizar. Después tenemos Recon que a mi parecer es uno de los más débiles pero bueno, depende de tu modo de juego. Tú puedes ver a través de las paredes con el Vision Pulse y el Censor Draft lo que hace es que tú puedas ver los movimientos de los rivales que tú marques con el Censor Draft. En realidad creo que no vale la pena tanto pero depende, si eres un jugador muy en equipo y estás jugando con la gente puedes marcar a los enemigos con el Draft, el Censor Draft, perdón, el Dardo Censor y te puede funcionar pero en lo personal a mí el Recon no me gusta para nada. Después tenemos Ruin que es uno de los más divertidos, de los que mejor te puedes divertir, con los que mejor te la puedes pasar, con los que más te puedes divertir. Tenemos el Grav Slam y el Grapple Gun. Ruin es también uno de los que ya había aparecido especialista en Black Ops 3 y ahora en Black Ops 4 repite este Grav Slam que es estas púas gravitatorias que antes existían que tú recargas y ¡pum! te vas directamente al suelo y eso hace que crees una onda de choque que mate a los enemigos que estén en tu perímetro. Y el Grapple Gun que la verdad es muy ofensivo y te sirve también para escaparte. Tú llegas a un Hardpoint, ¡pum! te metes con el Grapple Gun y llegas a la línea de fondo en Domination, en Team Deathmatch. No he probado Hardpoint aquí pero el nuevo modo que es parecido a un Hardpoint y que ese estoy tomando como Hardpoint pero no es Hardpoint, es el nuevo modo muy interesante que tienes que intentar conseguir dos, que son en general tres rondas. El primero que gane tres rondas y tú tienes que capturar ciertos puntos te sirve para subir de nivel y está muy interesante. Pero sí, el Grapple Gun es uno de los más padres porque literalmente como Batman te puedes ir a una zona en la pared y te teletransportas, bueno no te teletransportas sino te lleva a esa zona del mapa. Entonces está muy, muy interesante este nuevo Grapple Gun, este nuevo pues hook que tú puedes utilizar dentro del juego. Después tenemos el Anulator y el TAC Deploy, ¿para qué sirve el Anulator? Es la pistolita que ya habíamos visto antes y que con la precisión de disparos podemos eliminar a la gente. En Black Ops 3 también aparecía el Seraph y era muy, muy utilizado en los escenarios profesionales. Y también el TAC Deploy, ¿qué es esto? Controlas un poquito los materiales que tiran, algo así como un Trophy System más o menos. Y además puedes tener a la gente alrededor, también sirve como un pequeño radar que te sirve para ver dónde está. El TAC Deploy es uno de los más interesantes. Yo casi no lo he utilizado, pero lo que te recomiendo es explotar con todo el Anulator y pues con tu precisión eliminar cualquier objetivo que tengas en pantalla. Después tenemos Torque, este nuevo especialista que no habíamos visto y otra vez tenemos una barricada y una Razor Wire. Y este se parece muchísimo a algo en Rainbow Six Siege porque Razor Wire es una serie de alambres que tú vas a poner en el suelo y vas a detener que la gente camine. Les digo, en este nuevo modo de juego, que no encuentro el nombre en estos momentos, lo voy a buscar. Ese nuevo modo de juego que tenemos en Control, Capture, Mosh Pit, Hardpoint y Domination y Control. Este nuevo modo de Control te sirve muchísimo en este especialista, Torque, porque vas a poder poner en los objetivos el Razor Wire, que es el alambre de púas más o menos y vas a detener que la gente avance a tu objetivo y puedes tener muchísima gente. Creo que este modo de Control es 5 contra 5, algo que nunca se había dado. Normalmente eran 6 contra 6 o 4 contra 4 y ahora tenemos 5 contra 5, mapas muy pequeños. Y si quieres más de estas guías de la beta de Call of Duty Black Ops 4, ponmelo aquí abajo en los comentarios, tú cuáles especialistas has estado utilizando, qué me puedes contar del Seraph, del Recon, del Firebreak, de todos los especialistas. Hagamos también una serie de guía con ustedes. Díganme qué es lo que ustedes recomiendan para cada cosa. Yo les digo que para Seraph es mucho más ofensivo, para Torque es mucho más defensivo y es para que ustedes se den una idea de qué es lo que es esta nueva beta. Si quieres una guía de toda esta información, no dudes en pasármelo en los comentarios y yo les haré caso porque recuerden que siempre leo sus comentarios. Así que amigos, no me queda más que despedirme. Desearles un muy bonito día, muy bonita noche. Seguramente se subirá en la noche, en la madrugada, pero es para explotar esta nueva beta que se viene, que acaba el 6 de agosto. Así que explótenla con todo. Venga, vamos a jugar un poquito de Call of Duty y nos estamos viendo en un nuevo video de Call of Duty, de Esports, de FIFA, de lo que sea en este canal. Vamos a romperla y vamos a traer lo mejor en este canal. Nos estamos viendo amigos. Adiós.